Te cuento que yo aprendí aquí a leer y a escribir con mis maestras, Ana, Catina, el Pastor Juan, con mis amigos. Y le doy gracias a Dios por esta escuelita que me dio. Ya no se llama escuelita, sino esperanza de vida. Yo aprendí aquí mucho sobre Dios. Aprendí a leer la Biblia, a leer y a escribir, a ser encarido, a sumar y a ristar y a multiplicar y a dividir. Aprendí a leer la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Gracias por enseñarme.